y como también estamos aquí un nuevo vídeo para que nadie estamos aquí con amor vale es un juego como de saber si cuál es el impostor entre un montón de gente y denunciarlo algo así no y pero no sé no hubo una partida pero no entendí ni verga una partida y yo entendí nada o sea yo no era el impostor y morí unos no entendí nada de mío pero y los servidores tío no sé cómo entrar tu mamá vamos a ver el de tu mamá o sea yo le doy clic y a veces entra a veces la mirada y yo pillo entre tirito a este color no me gusta tío no no puede elegir el negro tío déjeme con el color negro alguien quites el color negro puta madre mierda bueno es rojo pues ya fue y se quitan el negro pues se me lo pongo yo y tu mamá se llama yo no soy y ella y ella vale entró otro tenemos que esperar a que lleguen 10 entero ahora somos sólo 5 wey porque estoy rojo yo quería hacer el color negro día que dice esto normal de esta camión de color llegaron dos más padre me gusta el sonido que hace cuando llega la gente pero quiero ser el impostor esta vez porque la anterior partido de imposto impostor y votaron por mí me mandaron a la bb la mamá podría ser spam aquí wey pero van a votar por mí me van a echar tú de una lo voy a hacer en la última partida del vídeo lo voy a hacer voy a hacer spam ahí en el chat este y estoy grabando voy a decir estoy grabando a ver si dice a nadie le importa a quién le importa llevan el don de la esquina para que la regla que donde la esquina no entiendo su chiste quiero ser el color negro y se encontró unas cosas tuyas y se la llevo inicia vamos tío faltan tres gente nomás tiene un mini un miniel tú un miniel tiene un bebé vamos policía policía auxilio te estoy persiguiendo a digo necesito tu ayuda no fue mi culpa no sé qué qué es esto yo no sabe por qué yo no sé está diciendo cosas random me parece o no sé qué si se conocen qué sé yo si vale estamos todos estamos todos tío ese sí y el policía tío son muy sospechosos así que si no soy yo son ellos impostor dos impostores soy impostor tiene que haber algo que me diga que soy impostor tío no soy impostor eh vale ya sé quiénes son los impostores pues el policía y el y el y el y el color ese tío este tipo me está siguiendo no voy a dejar que me maten tan fácilmente putos hijos de perra no mierda no no quita no confío en estos putos eh no confío en nadie no puto hijo de perra ay estoy solo aquí con este cabrón encerrado mierda no confío en nadie tío no sé cuándo empiezan a matar pero yo no quiero matar yo no quiero morir quise yo no quiero matar o soy yo alguien es que reportar report use vale qué tenemos que hacer por favor es que yo no esto es un segundo uy 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 ese tipo qué es esto pisea que se puso como rojo azul no puedo matar a nadie no 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 mamacugazo no venga no quiero a nadie ya voy ya murió alguien ah no importa si muere alguien ya vale murió ese yo sé quiénes son entonces el policía y el y este el el gris el sí tío el sí 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 voy a votar por sí de una vez voté por sí 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 ya voté por sí no hay que echarle el x ya voto votaron voto sí también eh aquí sale mi voto esto es ilegalísimo ah vale todos ya votaron ya vale vale todos ya votaron a ver si votaron por mí porque yo no no mira yo no soy dice el de arriba justo lo que estoy diciendo yo no soy uy puede ser yo no soy no yo no soy no eh tu flow sí o andy tío uno de esos tres o los tres jeres son dos t son dos asesinos vale y este qué onda no no el policía andy as no impostor dos impostores vale no era el impostor andy tío votaron a andy no era el policía eh sí entonces sí mierda así no me sigas maldito puto sí tiene que ser el impostor no no ay pensé que venía por mí es que no confío tío no confío en nadie nada ni en mi sombra a ver vamos a descubrir si es él si es él es él es él es él uy cuidado mamá es quién era este mierda yo no soy mierda entre sí yo no soy pero voy a votar por sí eh no es que coño me cago va a saber quién es el impostor aquí pero yo quiero ser el impostor tío algún día no puto no me sigas me sigue me sigue eh esto es ilegalísimo uff bueno mal hasta que muera alguien no se sabrá quién es no quiero morir yo no quiero ser yo el que muera tío a ver aquí vale no hay nadie me voy a quedar aquí tranquilo yo no conozco a nadie no es mejor caminar porque hay más es más tensión tío lo que la vida me enseñó ya murió alguien quién murió yo no soy vale sí voy a votar por sí otra vez es sí es sí wey es sí mira dijo quién otra vez es sí voy a votar por mí el cabrón pero espero que confíen en mí confíen en mi ki el rojo porque el rojo what y no reporto porque el rojo porque el rojo el amarillo lo sabía lo sabía vamos a ver qué char lo sabía char lo sabía char es es sí wey es sí votaron dos por mí serán cabrones morí un impostor un impostor quedó un impostor un impostor que sí wey o es este tipo qué es esto usar para qué sirve tres dos uno qué qué hice hice algo hice algo ilegal yo no soy no sé quién murió qué qué hice wey no sé qué hice yo te vi tu flow yo te vi tu flow no es que yo sigo pensando que fue sí tío voy a seguir pensando en sí wey es que sí es sí wey me cago en diez bueno que el resto boste a tu flow yo voto así wey sí yo sé estoy seguro de que fue el día quién es ese maldito asesino wey mmm quién será el asesino Oscar no voten por mí todos por favor a ver qué hablan sos vos amarillo quién es el amarillo tu flow votaron dos por mí me cago en diez por favor no no queda un impostor qué es oh mierda tiene que ser sí wey es que yo estoy seguro de que sí estoy trescientos mil novecientos cincuenta y cinco mentira de seguro yo pulsé ese botón y pasó algo raro pero es que yo no sé inglés tío es que sería emergencia no a otro botón emergencia tío me falta más tareas quien me acompaña es si me cago en diez háganme caso jajaja estoy seguro de que es sí es muy sospechoso es muy sospechoso no no pude enviar este es el ladrón tu flow es impostor eres impostor tu flow wey yo confía en ti cabrón antes le di a apply a gain a ver me cago en los anuncios tío bueno ya jugamos una partida así que así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si les gustó el vídeo denle like y si no dislike y suscribirse que no se olviden si no se suscriben le caerá un meteorito y nada yo me despido bye chufio suscríbete chau